...decomisar los famosos vaporizadores y vapeadores en relación al decreto que se publicó por el Presidente de la República en el Diario Oficial de la Federación el 31 de mayo de este año y en relación con el reglamento de actividades comerciales, industriales y de servicios nos autorizaba a nosotros hacer un decomiso del cual pues se realizó a cuatro establecimientos estos cuatro establecimientos se logró asegurar una cantidad comercial de estos productos cercana a los 250 mil pesos y se retiraron del mercado pues estos productos que consistían en líquido de 10 mililitros fueron 84, líquido de 30 mililitros 117, líquido de 60 mililitros 111, cigarros electrónicos recargables 19 cigarros electrónicos desechables 317 y resistencias para cigarro 21 y este operativo pues lo realizamos el 13 de junio del 2022, hace dos días ¿en dónde fue? se realizaron en varios puntos de la ciudad, entre ellos estuvo uno que se encontraba en estas plazas comerciales se conocía como Plaza Platinum 614, en Paseo Central, Distrito 1 y en unos que detectamos que estaban pues que se dedicaban los negocios a esos vape house, hay un establecimiento pero que es más aparte ¿en Tianguis no han decomisado este tipo de artefactos? no hemos detectado en Tianguis, estamos ahorita precisamente con las antenas listas pero para decomisarlo en antros ya que es muy común que los comercialicen en estos lugares ¿también las máquinas también serán decomisadas? fíjate que teníamos detectado antes del decreto varias máquinas, 6 de ellas pero cuando fuimos a darles una vuelta ya para el operativo todas estas máquinas, se encuentra la pura máquina pero le extrajeron el producto entonces ya no pudimos hacer nada con esas máquinas, ya no tienen el producto que está prohibido ¿en los santos o bares que se detecte a los clientes? ¿los tendrán que quitar o ahí cómo están? sí, tendrán que desecharlos en su momento ¿verdad? y desde luego pues si tenemos una persona que los está comercializando pues la consignaremos a las autoridades correspondientes que ya está prohibido por el decreto presidencial entonces a las personas que se detecten con ellos pues los tendremos que exhortar a que los desechen ¿si se nega a la persona habrá una multa o...? pues más que una multa le pediremos apoyo pues de la fuerza pública ¿verdad? para que nos ayuden a retirarlo porque ya es un producto que está prohibido ya no se queda al criterio de la persona sino que como es un tema de salud pública pues está terminantemente prohibido el tema de los tianguis, hemos visto que los últimos dos fines de semana están decomisados embutidos ¿qué tan frecuente es esto en diferentes tianguis? muy frecuente pues que vemos sobre todo que están comercializando productos que están caducos o que su fecha de vencimiento es de un día al día siguiente entonces pues lo que hacemos es decomisar este producto y desde luego pues destruirlo para sacarlo al mercado y evitar pues un riesgo a la salud de las personas ¿hasta ahorita cuánto se ha podido decomisar? hemos decomisado alrededor este de unas cinco rejas este digo en lo inmediato ya tendría que ver el registro de todo lo que hemos decomisado en el tiempo que estoy yo aquí pero en las últimas tres semanas hemos decomisado alrededor de cinco rejas donde varían productos lácteos, productos de estos embutidos, medicamento entonces pues hemos tenido que retirarlos del mercado su director seguramente le preguntaron pero en relación a pues las personas que han sido defraudadas por una persona que hablaba de salones de eventos ustedes sería posible porque solicitar el apoyo que los permisos de la subdirección pues les fueran condonados ¿esto sería una posibilidad? fíjate que estoy en pláticas con precisamente con los gremios de salones de fiestas y de eventos para darles una solución tanto de la parte de ellos de que les den facilidades de pago les den algunas fechas que no sean las que tenían consideradas por ejemplo pues no es ordinario que esos eventos se realicen en miércoles o jueves pero que se los den en estas fechas a un costo más barato estamos en plática con el gremio pues en particular de la sección especializada de Canaco donde estamos analizando estas opciones y por nuestra parte realmente el costo del permiso de la subdirección no es muy alto pero sí valoraríamos el condonarlo, son 200 pesos lo que cuesta el permiso pero también el de alcohol, ¿no? el permiso de alcohol corresponde al estado sí, todo lo que es licor sí, todo lo que es